Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy vamos a hablar sobre lo que serían las pruebas que nos pone el universo, nuestros guías, el mundo, Dios, Lucifer, todos ellos. Porque a veces sentimos que por más de que estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, siguiendo las señales, etcétera, etcétera, a veces es como si el universo nos pusiera a prueba, como nunca va a ser suficiente lo que yo haga porque siempre voy a estar a prueba. Entonces, primero voy a decir algo que seguramente no les va a gustar, pero lo voy a decir igual, y es el pensamiento de víctima, como todo siempre me sucede a mí. Ok, vamos a iniciar por ahí porque es el hecho de siempre soy yo el que está en desgracia y no importa lo que haga, no voy a encontrar la felicidad. Y eso es sentirnos que estamos a merced del universo, de los guías, de todo lo que está sucediendo. Y lo más importante es empezar a trabajar en esa confianza en nosotros mismos y decir como, ok, pase lo que pase, no es como, ah, me está pasando a mí esto porque me están poniendo a prueba, porque quieren ver si soy valioso, etcétera, etcétera, sino, ok, simplemente llego a una situación y cómo la voy a superar con mis habilidades, con mi fuerza, con mi inteligencia, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo una época en mi vida donde eso que uno empieza a seguir, como las señales, no, dicen como, ok, los números, y uno dice como, ok, me están saliendo números, después que las lecturas también me decían que era por ahí, todo me decía que era por ahí, y todo terminó en desgracia. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? Y yo me acuerdo que me enojé hartísimo con el universo y yo decía, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué me tienen que tratar así? ¿Por qué tiene que estar sucediendo esto? ¿Qué es lo que pasa así? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y por qué siempre termino en desgracia? Básicamente era lo que yo pensaba, ¿no? Y un día quedé en cuenta y es como la frase, todo pasa por algo, ¿no? Pero, no sé, yo empecé a hacer ese cambio hace unos años y es, todo pasa para algo. Entonces, ¿para qué está pasando esto? No por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. No sé si ven la diferencia, pero para mí me suena un poco más empoderante la segunda, como, ok, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender de acá? ¿Sí? ¿Qué puedo tomar de esta situación que tal vez no estoy viendo? Normalmente cuando sentimos esa desgracia, ¿no? Como, ah, me están poniendo a prueba, me están tratando así, es porque las cosas no están saliendo como queremos, ¿sí? No es lo que nosotros esperábamos, entonces nos enojamos porque pues no era lo que nosotros esperábamos, ¿sí? Lo que nosotros habíamos manifestado deseado. Entonces, la pregunta también está en cómo aprendo a soltar, cómo aprendo a soltar el hecho de lo que yo realmente, entre comillas, quería y también empiezo a conectar con lo que realmente sí quiero, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo así como bobo. Digamos que yo digo que quiero una pareja, ¿cierto? Y entonces estoy con mi novio. Pero entonces mi novio me trata de una forma así como peyorativa, no me consiente, no me sube, no me baja, no me, nada, ¿sí? Y entonces yo sigo apegada a esta persona. Por más de que de pronto yo diga, no, debería irme a otro lado, entonces empiezo a mirar lecturas y entonces todo me dice, sí, él es, él es mi alma gemela, él es todo, no sé qué. Y yo sigo ahí, intentando cambiar una situación, intentando cambiar a una persona, cuando tal vez todo esto simplemente te está mostrando como qué es lo que realmente quieres, ¿sí? Y por eso yo me enfoco tanto en el trabajo interior, qué es lo que tú realmente deseas, qué es lo que tú realmente necesitas. Porque ya si tú dices de forma consciente, ve, mira, esta persona no me trata como yo necesitaría, ¿sí? Como yo quisiera, como yo me sentiría amada, ¿por qué estoy tan apegado a seguir en esta situación, sí? Sea con un trabajo, sea con cualquier situación. Les pongo el ejemplo de la pareja porque creo que es lo más fácil de explicar, pero es eso, es como, ¿por qué sigo apegado a esta situación por más de que no es lo que yo quiero, sí? No me está brindando lo que yo realmente quisiera y estoy intentando forzar, sea una situación, una persona, entonces, ¿por qué sigo ahí? Y ahí estaría la pregunta, ¿qué parte de mí no quiere soltar esta situación que me está generando ansiedad, dolor, etcétera, sí? Y por más de que yo vea señales, llego ahí e igual sigo con dolor, e igual sigo con eso. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta situación, sí? Creo que yo en algunos videos les he contado sobre una vez que manifesté pareja y todo salió mal, pero lo que yo decía, ¿pero por qué me pasa esto, no? Y después fue como, ok, ¿para qué fue esta situación? Y yo lo miro en retrospectiva y gracias a eso es que yo estoy haciendo, por ejemplo, este canal, ¿sí? Como que me dio ese impulso que me hacía falta, básicamente, porque estaba también pensando demasiado en lo que otras personas querían de mí o yo pensaba que podía hacer para que estuvieran bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es como, ok, esta situación que tú piensas que es una prueba del universo, pregúntate, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está enseñando que no estoy queriendo ver, no? Porque a veces es como, no, pero es que yo quiero a esta persona, yo quiero a esta situación. Y muchas veces, cuando soltamos estos apegos, es que realmente podemos ver qué era lo que estaba sucediendo. Podemos comprender qué es lo que realmente queremos y decir, ok, sé que quisiera, ponerlo así, conscientemente, listo, sé que quisiera estar con X, Y persona o sé que estoy apegada a este trabajo, pero, por ejemplo, ok, ¿por qué estoy tan apegada a este trabajo? ¿Por qué tengo tanto miedo a soltarlo? Ah, bueno, porque me voy a quedar sin dinero, listo, entonces, lo que yo quiero es dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras opciones puedo abrir en mi vida para mirar ese dinero que estoy buscando, sí? Pero eso solo sucede cuando realmente sueltas y dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, con el amor, ¿sabes qué? Yo quiero una relación bonita, listo, suelto, si estoy con esta persona, si no, si se mejora o no, listo, suelto esta relación. En un caso mío, yo me acuerdo que yo puse la intención como, si no es para mí, que se vaya, y pues se fue. Funcionó bastante bien. Y ahorita yo en retrospectiva lo veo y yo digo, de la que me salvé. De la que me salvé. Así que lo agradezco mucho. Pero aprendí muchas cosas. Entonces, dejen de verse como la persona a la que les está sucediendo las cosas. Y véanlo simplemente como, ok, esta situación se está presentando ante mí como una oportunidad para aprender más de mí, como una oportunidad más para ver qué más puedo trabajar en mí, qué más puedo ver realmente en mí. Porque es eso, no vemos lo que realmente queremos. Vemos simplemente lo que nuestro, entre comillas, ego nos está mostrando, ¿no? Entonces, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero dinero, yo quiero ser millonario, yo quiero esto. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres ser eso? ¿Por qué necesitas eso? ¿Por qué estás tan apegado a ese resultado? Empieza a preguntarte eso. Y no, no estoy diciendo que dejen de desear, que dejen de anhelar, que dejen de querer. No, porque no a eso, sino es, ¿por qué? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué necesito esto? ¿Por qué siento que necesito esta situación en mi vida? Y vayan escuchando, vayan revisando. Y de ahí es que realmente van a poder conectar y decir, aquí está. Entonces, un video que les recomiendo harto es el de qué es lo que realmente deseas. Revisen ese video, porque es hacia donde realmente quiero ir. Y creo que yo también les he contado de que yo, antes yo hacía como videojuegos y cosas así con unos amigos. Y tenía esa idea de querer como, no sé, salir en revistas y que dijeran como, oh mira, logro esto y ta, 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 ta. Y tenía como esa idea muy arraigada, ¿no? Porque uno, aparte con las cosas de tecnología, es como, oh, miren, joven hizo yo no sé qué vaina y sí sé cuándo. Y realmente, luego me puse a mirar y dije, ok, lo que yo realmente quiero no es hacer juegos, ¿sí? Yo lo que quisiera es ser vista, en este caso, ¿sí? Es como, ok, quisiera sentir que lo que estoy haciendo tiene alguna importancia. Sobre todo en ese caso era mucho que quería que mi familia viera que yo era una persona valiosa, porque siempre he sido como la medio oveja negra de la familia. Entonces, en ese caso fue como, ok, no necesito que me aprueben, no necesito que realmente ellos me digan, ay, mira, mira lo que lograste, impresionante, ta, ta, ta. Ya no necesito eso, ¿sí? En esa época yo creo que sí lo necesitaba, pero ahorita ya es como, yo me estoy validando a mí misma, ¿sí? Entonces, aunque no logré esas cosas que muchas personas hubieran visto como, ah, esto es una prueba, el universo me pone a prueba, fue como, no, simplemente me está guiando a lo que realmente quiero, ¿sí? Yo mismo me estoy guiando a lo que realmente quiero, por eso me pongo en esas situaciones. Entonces, volviendo, ¿qué puedes hacer cuando sientes que el universo te está poniendo a prueba? Pregúntate, ¿por qué siento, primero, por qué siento que es una prueba? Bueno, ¿en qué aspecto siento que es una prueba? También algo que puede suceder es el hecho de los patrones, ¿no? Nosotros nos vamos acostumbrando a repetir ciertas cosas, entonces a veces pasa, ¿no? El hecho de, ah, superé a mi ex y pin, me escribe y es como, esto es una prueba del universo. Y yo no lo veo tanto otra vez como prueba, sino lo veo como, ok, puedes decir, ¿quieres volver a intentar esta situación? Que ya sabes cómo va a resultar o quieres empezar una nueva dirección, ¿sí? Entonces son simplemente decisiones que se muestran ante ti como, mira, tú puedes escoger, tú puedes decidir qué es lo que realmente quieres, cuál es la vida que realmente quieres. Tú ya sabes el resultado de esta situación, porque uno normalmente sabe, ¿sí? Es como cuando uno se mete con el perro más perro de la universidad, uno sabe cómo va a terminar la cosa, ¿sí? Eso no es sorpresa para nadie. Entonces, si tú ya sabes, la pregunta es, ¿qué deseas decidir? Y si tú dices, ¿sabes qué? No importa, yo voy a manifestar que esta persona me ame, listo, lo puedes intentar. Pero ahí está, es el hecho de, tú puedes escoger, tú puedes decidir. Entonces, cuando estas opciones se presenten, no lo mires como, ah, me están probando, me están testeando, a ver, no. Simplemente, ok, ¿qué quiero decidir? ¿Qué quiero aprender? ¿Sí? Y algo que me acuerdo que una vez hice fue poner esa intención. Dije como, yo quiero que las cosas sean fáciles, tranquilas y divertidas para mí, porque también ya me cansé de tanto dolor, o sea, ya me cansé de estar sufriéndolo todo. Entonces, mi intención es que este camino, este aprendizaje, esta situación sea fácil y divertida para mí, sea tranquila, sea, la pueda disfrutar, porque si no, ya no quiero más, ya sufrí mucho, gracias. Entonces, hagan ese ejercicio. Si ven una situación que para ustedes es una prueba, digan, listo, así lo sienta como prueba, entonces, listo. Si esto es una prueba, entonces que sea fácil y divertida para mí, ¿sí? Que sea algo que pueda disfrutar en mi día a día. Y aparte, también digan eso, como que sea clara para mí cuál es la lección de esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito aprender claramente en esta situación? En mi caso, muchas veces fue aprender a valorarme yo, que eso es mucho de mi proceso interior, valorarme yo y decir, ¿sabes qué? Yo soy la que importa, yo tengo que quererme, yo me quiero, gracias. Y todas esas cosas. Y es eso, no lo veas como una prueba, míralo como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de simplemente conocerte más, de desarrollarte más y de crecer más. Y pues bueno, esta sería la pequeña reflexión que les quería dejar. Espero que les sirva, los apoye. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que si te gustó, comenta, suscríbete y todas esas cositas que me ayudan mucho para seguir. Y que les vaya muy bien. Chao.